Santiago el Mayor, Apóstol Santiago el Mayor, hijo de Cebedeo y hermano de San Juan, predicó el Evangelio en Jerusalén inmediatamente después de la ascensión de Jesucristo. Llevó después la antorcha de la fe a España. Mas no correspondiendo el éxito a sus esperanzas volvió a Jerusalén donde entre otras personas convirtió al mago Hermógenes. Irritados los judíos excitaron contra él a Herodes Agripa y éste para complacerlos hizo decapitar al Santo Apóstol. Su cuerpo enterrado en Jerusalén fue después transportado a España. Descansa en la Catedral de Santiago de Compostela, en Galicia, y todos los años atrae a un número prodigioso de peregrinos. Meditación sobre la vida de Santiago Apóstol Santiago dejó su barca, sus redes, su Padre y todo lo que poseía el primer llamado del Salvador. Jesús te llama a ti desde hace muchos años a una vida más santa, y todavía estás en medio de los estorbos del mundo. Tus inclinaciones, tus riquezas, tus empresas, son otras tantas redes que te impiden ir a Dios. Rompe tus ataduras, esas ocupaciones que te divierten y cautivan son indignas de un corazón hecho para amar a Dios. Este Santo Apóstol no vio siempre el éxito responder a sus esperanzas, pero sus decepciones no lo abatían, porque regulaba su conducta según la de Dios. Haz todo lo que esté en tu poder para cumplir dignamente la tarea que Dios te ha confiado. Si el éxito corona tus trabajos, bendice al Señor por ello, y a Él refiere toda la gloria que provenga. Si no obtienes lo que esperas, no te quejes. Es cosa de Dios proporcionar el éxito que a Él le plazca. ¿Acaso te perdería la vanidad si llevases a buen fin todas tus empresas? Santiago volvió a Jerusalén su patria, y sus conciudadanos como recompensa a sus trabajos le dieron muerte. Prepárate a recibir el mal por el bien que haces a tu prójimo. Los sufrimientos y las aflicciones nunca faltarán a los que buscan a Dios. Es una señal infalible de que Dios quiere recompensarlos en el otro mundo. No puede faltar la gloria a los justos que soportan el sufrimiento y las tribulaciones. Espérales la corona eterna. Oración. Señor, santificad y proteged a vuestro pueblo. A fin de que, ayudado por la asistencia de vuestro apóstol Santiago, os sea agradable por su conducta y os sirva en perfecta tranquilidad de espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.